Hola, ¿cómo están? Mi gente de la revista Código Cley. Hoy nos encontramos aquí con Alexandra. Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué ha sido tu vida todo este tiempo? Mi vida ha estado de acá. A mí, a mi vida. Exactamente eso. A mejorar muchas cosas, a cuidarme de salud, a enfocarme en mi vida personal, más que todo laboral. Pues la verdad es que no ha sido como mi prioridad este año, ni el año pasado tampoco, obviamente. Pero este año ha sido la prioridad mi vida personal. ¿Qué señas te ha dejado todo este tiempo con este tema de pandemia y todo esto? Cuéntanos un poquito. Muchísimas, ¿qué te puedo decir? Muchas cosas, muchas lecciones de vida, cuestiones familiares, de pareja, con amigos, con los hijos. ¿Cómo no? Muchas lecciones. No me ha dado COVID por si acaso, no me ha dado. Gracias a Dios. ¿Pero ya te vacunaste? Ya me vacuné, total, las dos dosis las tengo. Chévere, pero rico. Bueno, chévere, me encanta tenerte aquí en la revista Código Click. ¿Y te veremos próximamente en televisión? Próximamente, sí. Hay una o dos producciones que no han salido al aire todavía. Entonces, ahí estaremos. Ahí estaremos pendientes. Regalarnos un saludo para la revista Código Click. Para todos los televidentes, les mando un beso y un abrazo a todos los seguidores de la revista Código Click. Gracias. Gracias. Gracias.